La albufera agoniza, está en la UCI y esto lo dice la directora de ese parque, el humedal más conocido de la comunidad valenciana tiene varios problemas, escasez de agua, exceso de vertidos, Carla García, y mucha suciedad. Sí, ha sido la propia directora del parque la que ha alertado de la crítica situación que hay en la albufera. El problema más grave es que esta reserva natural no tiene el nivel suficiente de agua, un nivel que debería estar al menos en la parte baja del neumático y que ya lo ven ni siquiera se acerca. Otro de los grandes problemas es que la calidad del agua no es óptima, lo que afecta a los animales y a la vegetación de la zona. La preocupación es evidente entre los vecinos y los trabajadores de la albufera. Hemos hablado con pescadores, con agricultores, con barqueros y nos dicen que esta reserva natural necesita ayuda urgente. La icónica albufera valenciana está enferma, cada vez tiene menos agua. Faltan aproximadamente unos 15 o 20 centímetros para lo que es el nivel normal. Y con peor calidad. Y está llegando más agua procedente de depuradoras. Muchos de los animales que habitan sus aguas están muriendo. Hay una concentración de cianobacterias y una concentración también de sal debido a la poca cantidad de agua. Y muchas de las aves, algunas únicas en nuestro país, podrían desaparecer de estos paisajes. Hablando claro, es un desastre. Los más afectados, todos los que viven de la albufera, barqueros, pescadores y agricultores del arroz. Nosotros necesitamos un nivel, que es el nivel de Perellona, y este nivel ya no lo podemos tener. Coinciden en que la albufera se asfixia por la escasez de lluvias, la industrialización y la falta de agua procedente del río que debería abastecerla. Gracias a que a lo mejor pega un chaparrón fuerte, tenemos otra vez nivel y todo. Pero que si no, ya llevamos tres años que no tendríamos agua en la albufera. La Generalitat reclama más asignación de agua al río Júcar como medicina para salvar una albufera que nadie quiere perder.